Bienvenido aquí a tu apartamento. Naco, adelante. Bienvenido a Inversiones con Javier. En este video queremos mostrar un apartamento que en los próximos 60 días estará listo para usted poder habitarlo o para usted ponerlo en inversión. Nos encontramos en el sector de Naco. El sector de Naco es uno de los cuatro sectores que se encuentran en el polígono central. ¿Dónde está Agora Mall? ¿Dónde está Blue Mall? ¿Dónde está Galería 360? ¿Dónde tenemos la 27 de febrero, la Máximo Dome, el Estadio Olímpico? Tenemos también la John F. Kennedy, la Lincoln. Tenemos un sinnúmero de actividades y de comercios que permiten que este sector sea un sector único y fácil para usted poder tener buena rentabilidad. Nos encontramos en este apartamento un poquito atípico porque tiene unas distribuciones que no acostumbramos a verla, pero esto no quiere decir que tenga una muy buena distribución. Entonces, a continuación estaremos mostrando lo que es el baño, lo que es la sala, lo que son el balcón y la vista que tiene el balcón para que usted pueda ver lo hermoso y las buenas terminaciones que tiene el apartamento. Pero de antemano le pido disculpas por algunas terminaciones que usted la va a ver fuera de lugar, porque como le indiqué, estamos ahora mismo en el proceso de terminaciones y en los próximos 60 días este apartamento estará perfecto para que usted pueda apreciar la grandeza de su belleza. Así que acompáñenme a este recorrido. No se vaya. Suscríbase, dale like, comente si tiene algún comentario, si tiene alguna opinión o tiene alguna inquietud. Este es el canal suyo. Esto es Inversiones con Javier. Así que acompáñenos. Nos encontramos en el área de la cocina. Esta cocina tiene un tamaño promedio, un tamaño acorde al espacio del apartamento, porque este apartamento se presta para dos cosas o se presta para una familia pequeña con uno o dos niños que estén pequeños o se presta para una pareja que estén recién casados y quieran obtener su apartamento o también tiene un propósito para usted rentarlo a través de las diferentes plataformas que tenemos Airbnb o rentarlo por largo tiempo, seis meses, un año, dos años. Entonces el espacio, el tamaño que tiene esta cocina es proporcional al espacio y al tamaño del apartamento. Este apartamento se divide en dos niveles. El nivel que usted acaba de ver de sala, baño de visita detrás de mí, comedor, balcón y su hermosa vista, que es una de las cosas más impresionantes de este apartamento. Luego vimos la segunda área, que es la cocina. Entonces hay un segundo nivel que pudiese decir un sótano, un menos dos, que es donde tenemos un pequeño estar familiar para usted poder poner un mueble reclinable con una televisión de 50 pulgadas y tenemos las dos habitaciones, cada una con su baño y su closet. Y tenemos también un espacio para usted poder guardar. Siempre en la casa tenemos un espacio para guardar regueros, cosas que están extra, bicicletas y demás. Así que acompáñenme a este menos dos dentro de este apartamento. Entonces aquí nos encontramos en el área que le explicaba sobre el pequeño estar. Aquí usted perfectamente pudiese poner la televisión, mire que tiene hasta su interruptor. Aquí esto es en Chirro, usted pudiese poner unas luces y se vería muy bonito este espacio. Así que acompáñenme. Aquí tenemos esta puerta que usted ve aquí. Es sobre un lugar para guardar ciertas cosas. Así que yo quiero que por favor le muestres. De este lado tenemos lo que es la habitación secundaria. Aquí tenemos el baño que lo vamos a mostrar en breve y luego entonces le vamos a mostrar el espacio de la habitación para que usted pueda apreciar el tamaño. Adelante. Ok, nos encontramos aquí en la habitación. Es una habitación con un tamaño muy bueno para hacer una habitación secundaria. Hasta se pudiese prestar para una habitación principal, aunque esta no es la principal, pero usted perfectamente puede tener aquí una cama con un espacio bien con un tamaño promedio. Mire aquí, luego aquí usted pudiese poner unas mesitas que perfectamente pudiese decorar este espacio y al frente tenemos siempre las habitaciones. Atención aquí usted inversionista que quiere comprar un apartamento. Los ingenieros cuando conciben un espacio lo conciben también con las conexiones de lugar. Si usted verifica, esta habitación está preparada para que la cama esté donde acabamos de mostrar y en la televisión esté en este espacio. Si usted ve este tubo que usted ve aquí está conectado con esto, esto es para poder usted entrar los cables a través de aquí y así no se pueda ver feo el tema del cable. Pone su televisión aquí, pudiese perfectamente o poner su aire de este lado o de este lado y así usted puede tener un espacio bien agradable dentro del apartamento. Así que vamos ahora a la habitación principal. Adelante. Esta es la habitación principal. Tiene un walk-in closet y tiene su baño. A continuación yo quiero que por favor le muestren el closet y el baño. El apartamento tiene las habitaciones en el menos dos. Usted dirá, wow, tienes que bajar las escaleras. Yo sé que quizá usted lo está pensando. Ahora bien, las habitaciones tienen que tener un espacio exclusivo. Usted no puede tener las habitaciones juntamente con el área social y es por eso que este apartamento está pensado con esta dimensión. Usted puede perfectamente tener dos ambientes totalmente separados y usted puede decir yo tengo un apartamento de dos habitaciones tipo penthouse. Así que acompáñenme. Esto es un apartamento que tiene 134 metros con dos habitaciones, 2.5 baños, dos parqueos y tiene esta hermosa vista. Tenemos prácticamente el mar casi no se ve de aquí, pero tenemos una vista sumamente impresionante para usted y los suyos. Así que si usted quiere más información, si quiere visitar el proyecto, llámenos a los números que aparecen aquí en pantalla o ponga un comentario aquí en la caja de comentarios. Y recuerde, estamos aquí para hacer mejores inversiones.